El día de septiembre se conmemoró el 25 aniversario del fallecimiento de Juan Fragarrido y por esa fecha hubo una rueda de prensa en este mismo lugar con la presencia del alcalde de Linares, Juan Fernández, familiares de Juan Fragarrido, Miguel Casado, donde había una iniciativa por parte de familiares, amigos de Juan Fragarrido de dedicarle un espacio al deporte y más concretamente al baloncesto y en la figura de Juan Fragarrido en algún algún destino, algún edificio municipal, se pensó en el pósito, se pensó tal y se llegó a la conclusión que qué mejor espacio que el pabellón de deporte Julián Jiménez para poder hacer este homenaje y que tenga su espacio para el baloncesto, para representar baloncesto de Linares. A este acto, a esta iniciativa se han sumado pues numerosos amigos, por supuesto que han jugado con él, que han sido compañeros en equipos diversos, porque Juan Fragarrido sabemos todos que han jugado pues muchísimos equipos de ACB, el Breogán, Atlético de Madrid, estuvo en Canarias, estuvo en Caja San Fernando en Sevilla, estudiantes de Madrid, en fin, un hombre que al baloncesto y ha llevado el nombre de Linares por todo sitio y es de merecido, es merecido que se le haga este homenaje, que se le haga esto que se pretende hacer desde el Ayuntamiento de Linares, desde el área de deportes, desde el consistorio en definitiva y con todos los amigos y allegados a este hombre. Miguel Ángel Berinchón también se ofreció el hombre pues hacer un dibujo, una fotografía, un retrato de Juan Fragarrido. Hay numerosos artistas del mundo de la televisión, Carmen Linares, nuestra cantadora flamenca por excelencia, también está involucrada en el acto, así que va a ser algo bonito, algo emotivo y donde los menores sobre todo que no han conocido a Juan Fragarrido pues tengan un referente y conozcan algo de este hombre que representó tanto para el baloncesto linarense y a nivel nacional. En la vida de Linares me moría Juan Fragarrido. Hay una cosa que interesa saber, que este jugador, que fue un jugador excepcional, empezó en estudiantes y terminó en C.B. Linares. Sus dos últimas temporadas la hizo en C.B. Linares con todos sus amigos. Esto viene detallado en unos trísticos que se están preparando y que se distribuirán, porque hay una cosa que nosotros no hemos querido, hablar nada de este tema en tanto en cuanto no se produjera esta reunión. Gracias.